Por lo tanto este es un acuerdo espurio más al que hemos estado acostumbrados durante 30 años de parte de la clase política, de la que yo no formo parte, no formo parte de ninguna cocina, de ningún conciliábulo, yo solo obedezco a mi pueblo. Están traicionando al pueblo al hacerse parte una vez más de una cocina de los partidos políticos. A espaldas del pueblo, a espaldas del pueblo. Es Doritos después. Dos, tres, suba la banda de los pueblos. Sí, presidente. Presidente, me veo en la desagradable obligación de recordarle al ministro de Obriones que este no es un club de rayuelas. Es la Cámara de Diputados, en donde además deben cumplirse los protocolos dictados por el gobierno estrictamente. Entonces está el ministro Obriones reunido con un grupo de parlamentarios sin respetar la distancia social. Acá atrás, en una reunión que no tiene que ver, entiendo, con el plenario que se está realizando en la sala, yo le pediría, presidente, por favor, que haga respetar las normas de reglamento y las normas de la más mínima buena educación. Gracias.